La siguiente danza son representativas de la zona central, en donde una de ellas mantiene un tono festivo, baile de origen europeo, siendo adaptado a nuestro control, en donde el hombre toma de la cintura a la mujer y está el hombro de su pareja, tornándose un baile ágil y se avanza en círculo. A continuación con ustedes, un hermosísimo baile, la polca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!